Fue lloviendo entre mi primer día. Tuve que comenzar a estudiar de nuevo. Pensé que utilicé Facebook. Un economista de Intec, porque ha sido lo mejor que tú has hecho. Y también hay que... Él es Alcibiades Alejandro Polanco, conocido por sus seres queridos como Alci, un joven de 27 años a quien desafortunadamente en los primeros años de su vida fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, un trastorno autista que afecta la capacidad de socializar y comunicarse de manera efectiva con las demás personas. Sin embargo, esto no ha representado un obstáculo para que Alci conquiste todas y cada una de las metas que se ha propuesto a lo largo de su vida. Algo diferente en él, en su nacimiento, es que ya a los nueve meses por ahí era muy independiente. Ya le hacía hueco al corral, salía por ahí, caminó rapidito. Al año ya se quitaba el pamper y iba al baño él mismo, pero no articulaba ningún gesto de palabra. Carmen Capellán es su madre. Vive junto a Alci en el populoso sector de Invivienda Santo Domingo Este. Esta mujer cuenta cómo ha sido para ella tener que lidiar con la condición que padece su hijo desde que lo trajo al mundo. El niño era muy imperativo. Para salir pequeñito yo tenía que amarrarle una correita y soportar las burlas que le hacían, pues lo llamaban como si fuera un perrito. Cuando se subió a ese quinto piso, todo lleno de cables eléctricos, él por la orillita. O sea, yo pasé bastante sustos en la vida con Alci. Vecinos cercanos a esta familia, como es el caso de Briseida Díaz, narra cómo ha vivido el proceso de cerca y asegura que este ha podido salir adelante gracias al soporte de su madre, quien describe como una mujer valiente. Cuando ella tenía que ir todos los sábados a Villamella a llevar el niño, cuando nos juntábamos yo le decía, ay manita, sigue luchando. Sigue luchando que tú los frutos los vas a ver. Porque hay muchos que son sanos y no tienen el interés ni el amor de ir a la escuela. Mientras tanto él sí quiere ir a su escuela. El síndrome de Asperger le fue diagnosticado a Alci en el año 2006, a la edad de 11 años, por el doctor Moisés Taveras. Mismo que aseguró su condición no le impedía seguir estudiando como otros médicos aseguraban. Etapa que tanto Alci como su madre tildan de difícil debido a la discriminación y diversas dificultades que tenían que atravesar para que éste recibiera la enseñanza en los centros educativos. Cuando yo llevaba a Alci a la Javilla de Villamella, en el que teníamos que hacer ese recorrido sábado por sábado para estudiar en el método de prepara. ¿Qué tú crees que hizo Dios conmigo y con mi hijo? Que nos puso un ángel llamado Sunilda Rodríguez. Que nunca voy a olvidar ese nombre. Esa señora nos cedió su casa cuatro años dándonos alimentación. Sin ningún costo. El bullying existía, pero a nivel de maestro. Maestro que siempre era muy estricto y comenzaron a decir grosería, burlas también, todo tipo de cosas que después me ha sentido tan mal. Aseguran que pese a todas las dificultades y limitaciones con las que cuenta fruto de su padecimiento, él siempre tuvo fuerza de voluntad y se convenció a sí mismo de que sí podía cumplir sus sueños. El colegio era un momento tan difícil para no estudiar, pero quería cambiar la idea hasta que mi mente decía, Alci, comienza tú a cambiar tu actitud. Esa actitud de no considerar que tú no tienes futuro, tú no tienes éxito. Alci, además de concluir sus estudios secundarios, también aprendió inglés de manera autodidacta, lo que en el 2017 lo hizo alcanzar una beca universitaria a través del Ministerio de la Juventud. Logro que le dio la oportunidad de hoy ser el primer comunicador social con autismo graduado en República Dominicana. Digo una palabra, cansada, pero feliz. Porque yo nunca me rendí. Y primero confié en Dios y yo confié en Él. Yo me siento feliz, feliz. Todos aquí nos sentimos bien. Su papá, aunque no estés, sus hermanos. Todos estamos contentos y agradecidos de Dios. Y de todas las personas que de una forma u otra brindaron su granito de arena. Tras este maravilloso paso en la vida de Alci, dice estar preparándose para continuar realizando aportes al autismo, ya que otro de sus más grandes sueños es lograr la inclusión de personas con esta condición en nuestro país. Bueno, tengo un gran sueño. Hacer que este país tenga una fundación y convivir con las autoridades de hacer que todas las personas que tienen padres con hijos, que tienen la condición, a que eduquen muy bien, a que tengan un... Todas esas ideas de hacer talleres, conferencias, paneles, hablar de autismo en todo el país y toda Latinoamérica. ¡Gracias!